Gracias. 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 los requisitos previos para poder conseguir la calma mental ese es como de donde va a partir para el desarrollo de la calma mental y poder conseguirla es lo que también se conoce como estar a hacer una transformación en nuestra mente y esas estos puntos estos requisitos nos están ayudando a llevar a cabo esa transformación incluso cuando no es que estemos específicamente buscando la calma mental pero el hecho de llevar a cabo estos prerequisitos como lo que nos contaba el tener poco deseos la satisfacción el aislarse un poco tanto a nivel físico como a nivel mental y el aislamiento mental era separarnos de esos pensamientos de esas preocupaciones de esas angustias de estos esas cosas dejarlas a un lado cuando nosotros entonces cuando nosotros aún aún en nuestro día a día tratamos de de hecho ya podemos ir aplicando estos prerequisitos ya los podemos ir aplicando y así cualquier acción virtuosa a cualquier dirección que estemos tomando hacia la virtud lo podemos llevar a cabo pero si no no estamos tomando ni siquiera estos prerequisitos en serio no lo estamos tratando de aplicar en el día a día con los que estamos a nuestro alrededor con los que están a nuestro alrededor pues entonces muy difícil que esas acciones vayan bien dirigidas hacia la virtud y yo creo que cada uno de nosotros puede pensarlo reflexionarlo y darse cuenta si si estos consejos realmente nos van a beneficiar o nos van a perjudicar y es bueno que seamos nosotros mismos el que encontremos la utilidad de esto los beneficios de esto porque así también veremos la necesidad de irlos aplicando en nuestro día a día a la mejor en durante 20 minutos estar consciente de ellos una hora hechos de ya ir empezar a aplicarlo en nuestra vida y el resultado de eso de esa aplicación de tratarlos de aplicar nuestra vida va a ser bueno cómo se ha perdido la línea de la vida y eso ya que vamos a cambiar la vida y acá todos los que nos van a ser No, 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 no. ahora estamos hablando de calma mental la calma mental pues si todavía lo vemos como algo muy muy distante pero aunque sea distante se puede poner esfuerzo en ello y se dice que para aquellas personas que están más avanzadas que están más avanzadas incluso pueden lograr la calma mental si se ponen seriamente en ellos se puede lograr en tres meses o se puede lograr en seis meses o se puede lograr en año ya eso va a venir más adelante en la explicación va a venir eso va a venir todo esto lo que sí es que cuando hablamos de calma mental calma mental es un tema que también se trata en otras religiones en otras filosofías es decir no es exclusivo del budismo y cuando nosotros si solamente nos enfocamos en calma mental sin ponerlo en el contexto budista de nuestras enseñanzas es decir para buscar la iluminación para buscar la liberación entonces si no lo ponemos en ese contexto con el refugio etcétera esa calma mental que podemos conseguir no va a ser más que otra causa para el samsara y luego por otro lado hay algunos que pueden pensar bueno en relación a la ética pues yo no tengo específicamente un codo código ético preciso para seguir entonces no hay problema en ello y entonces el buda por eso también nos está hablando de las 10 acciones no virtuosas y es importante que cada uno de nosotros prestemos atención a estas acciones a cuidar de no caer en esas acciones negativas y por eso el buda nos habla de estas acciones negativas para que comencemos a distinguir entre lo virtuoso y lo no virtuoso y también para que veamos la necesidad de evitar esas negatividades e ir acumulando la virtud podemos decir que estas 10 acciones no virtuosas son las leyes dentro del budismo entonces son unas normas unas leyes que no da igual si uno tiene votos como no tiene votos en cada momento tiene que procurar cuidar de cometer estas acciones negativas porque si nosotros realmente no queremos estar más en el samsara la ética es la base para conseguirlo para conseguirlo por eso se habla de los tres adiestramientos superiores y entonces Llegaría de un poco de agua, el agua se llevó a la boca. La palabra es el agua, el agua se llevó a la boca. El agua se llevó a la boca, y ya está. El agua se llevó a la boca, la boca se llevó a la boca. y la ética es importantísima y por eso se dice para poderlo entender su importancia se habla de la rueda de una bicicleta o la rueda de una moto y hablaba de la moto de carlo su nueva moto pero bueno a lo mejor tiene estas ruedas especiales entonces mejor nos concentramos en una moto de una moto en una rueda de una bicicleta la rueda de la bicicleta tiene un centro tiene unos radios y luego está la rueda en sí lo que está tocando el suelo la el centro de la rueda vendría siendo la ética los radios la concentración y la rueda en sí lo que va tocando la tierra va a ser la sabiduría si el centro de esa rueda que es la ética no está presente la rueda es imposible que pueda girar así que tanto la concentración como la sabiduría están basadas en ese centro que es la ética es para que nos demos cuenta de su importancia cuando ahora se va a ser en el tema de la madrugada ya yo soy un de cuenten que yo sé que salió de ruina de moda piensa de ser un rey de reso de en la chica porque da igual es lo que uno está queriendo es no estar más en el samsara liberarse del samsara al tan alcanzar la liberación o lo que está buscando es el estado perfecto y completo de un buda tanto la liberación del samsara como la bodhidad se basan en la ética parten de la ética en el centro de asesoría nos ha permitido la condición de la renuncia después de despedida las reyes de los ciudadanos y la licitações de la cultura. Y el tiempo después de que nos pasen al Energy y el público incluye el régimen de los ciudadanos. Todo esto se presenta a las personas de los ciudadanos, en el ámbro de la familia donde todos la energía se presentan. Entonces llegamos a las personas de todos los ciudadanos. y si nosotros estamos reunidos aquí tenemos que sacar algo de este de esta reunión que tenemos es decir si por ejemplo eres una persona que miente mucho que va mentira tras mentira tras mentira si por lo menos ya son menos las mentiras todavía seguirás diciendo pero ya un poco menos aunque aunque sea mentira pero ya un poco menos eso significa que el venir aquí ya está trayendo un resultado ya hay algo ya ya está teniendo sentido en nuestra asistencia o también por ejemplo si eres una persona orgullosa y ya por lo menos tratas de controlar ese orgullo pues también está tomando sentido el hecho de estar aquí o tal vez por ejemplo te sientes mal porque no encuentras nadie con quien hablar pero decides en vez de estar desperdiciando tu tiempo hablando por hablar y lo utilizas para pues hacer una práctica hacer tus compromisos o si no tienes un compromiso en especial por recitar o maní pehmehún etcétera ya entonces sí que estamos sacando algo provechoso de nuestra asistencia a este lugar Dice Geshe-la, algunos a lo mejor van a pensar, pues, como que nos está, con lo que dice el ama, parece que nos está menospreciando, minorizando. Y dice Geshe-la, por supuesto que esa no es mi intención. Yo trato de hablarles de una forma honesta y lo más directa posible, para que ustedes vayan mejorando. Es únicamente para que nosotros progresemos y vayamos a mejor, porque hay que aprender a darnos cuenta de que si en algún momento del día tenemos tiempo, tenemos un espacio vacío, que no lo utilicemos para desperdiciarlo en cualquier otra cosa o desperdiciarlo en cometer más negatividades. Que realmente ese espacio sea algo útil, porque si nosotros esos pequeños tiempos que tenemos no los utilizamos y los dejamos pasar, entonces es como si no estuviéramos aprovechando este precioso renacimiento humano. La manera de aprovecharlo es creando acciones virtuosas. Cada momento de nuestro día, darnos la oportunidad de crear acciones virtuosas. Entonces Geshe-la lo único que busca con estos consejos es acercarnos, ver de manera ya más práctica y directa cómo ir aplicando esto en nuestra vida. La manera de aprovecharlo es acercarnos, ver de manera ya más práctica y directa cómo ir aplicando esto en nuestra vida. Hace un momento también mencionó que todo lo que está dentro del samsara, todo, hay que, mientras sean cosas del samsara, hay que sentirnos satisfechos, aprender a sentirnos satisfechos con lo que se tiene. Pero cuando hablamos de la virtud, cuando hablamos de acciones virtuosas, ahí sí que no deberíamos darnos por satisfecho. Sí deberíamos buscar más. Así como en el samsara, las cosas del samsara, buscamos más, más y estas nunca terminan, buscamos más, más. Esa misma sensación deberíamos de aplicarla, pero a las acciones virtuosas, a querer hacer más, buscar más, ir mejorando, 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 hasta que nos lleve al estado de un Buda. Claro, ya cuando alcancemos este estado de un Buda, pues ya lo tenemos todo, ya está todo completo. Así que, cuando dice de insatisfacción en la virtud, significa a buscar, querer ser mejor, 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 ir progresando. Y de esta manera, bueno, lo que el tema referente a los prerequisitos de la calma mental, ya lo hemos visto. Ahora pasamos a los prerequisitos de la visión superior. Perdona, no te vayas a enfadar, José, pero quiere preguntarte algo. Entonces, ¿a qué se refiere con estadios de meditación? Sí, porque se llama estadios de meditación, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, vale. No voy a decir lo que ha comentado Besson antes, porque ya, más o menos, eso no será. Pues ahí, digamos, como una progresión en la práctica espiritual, en los niveles que se tienen que ir superando para llegar a niveles mejores, en el karma mental, visión superior, sabiduría, etc. Sí, gracias. Pues precisamente lo que estaba comentando José, el primer paso a dar es el desarrollo de esa calma mental y por eso lo primero que se comentó son los requisitos para esa calma mental y entonces ahora el siguiente nivel sería la visión superior y por eso vemos ahora los prerequisitos. Vale, para los prerequisitos previos de la visión superior son tres. El primero es el confiar en personas santas. Y el siguiente es buscar, escuchar enseñanzas, escuchar bastantes enseñanzas. Y el tercero es una contemplación adecuada. Y entonces nos dicen, bueno, el primero es confiarnos en personas santas. Ahora, ¿qué tipo son aquellos que son personas santas? Entonces, tipo de personas santas en las que debemos confiar tiene que tener estas cuatro cualidades. La primera de ellas, pues que sea alguien que haya escuchado muchas enseñanzas. Después, pues que además se sepa expresar claramente. Luego, aquellas personas a las cuales les está explicando, pues que les tenga mucha compasión. Y el cuarto punto es que sean capaces de tolerar o soportar las dificultades. Y el siguiente punto era buscar seriamente, escuchar muchas enseñanzas. Y este es un punto que dice Gisela, es importantísimo. Y lo que nos está diciendo es, escuchar con seriedad el significado definitivo y el interpretativo de las doce ramas de las enseñanzas de Buda. De todos modos, en general, cuando hablamos de escuchar enseñanzas, también hay que reconocer los grandes beneficios de escuchar enseñanzas. Porque si tratamos de explicarlo con un ejemplo... Porque si tratamos de explicarlo con un ejemplo... ¿Y también se tratamos de explicar el tema? Porque no hay que acceder a alguien. Si te lo hará escuchar, no hay que aprender. Si te lo hará escuchar, no hay que aprender de explicar. Y también, como esto, si tratamos de explicar los demás. Y yo le haré escucharles como un tipo de niños. Lo que ya les Dancas, los grandes los mayores. Y, como lo saben, lo saben, los niños. hay una estrofa de él que decía el escuchar enseñanzas nos lleva a controlar la negatividad escuchar enseñanzas nos lleva a conocer lo que es y lo que no es escuchar enseñanzas nos lleva a un conocimiento total del dharma y escuchar nos lleva a ponerlo en práctica entonces cuando dice el primer la primera línea escuchar nos lleva a dominar y controlar la negatividad pues quiere decir que nos ayuda escuchar enseñanzas nos ayuda a ir evitando negatividades escuchar enseñanzas nos lleva a distinguir entre lo que es lo que no es y escuchar enseñanzas también nos lleva a tener un conocimiento total de todas las enseñanzas y por último todo este escuchar también nos lleva a ponerlo en práctica la práctica y de hecho cuando dice el primero de escuchar enseñanzas te ayuda a dominar las negatividades está hablando de la ética escuchar enseñanzas te lleva a distinguir entre lo que es y lo que no es es la concentración y escuchar enseñanzas te ayuda a tener un conocimiento total de las enseñanzas es sabiduría y es que para el desarrollo de los tres adiestramientos superiores si antes no se ha llevado a cabo el proceso de escuchar es imposible que se se logren y si antes no la En este sutra, que se llama el sutra que desvela el pensamiento, cuando hablamos de este es un sutra, significa que la palabra del Buda, en especial esto lo podemos encontrar en el tercer giro de la rueda del Dharma. Y en este sutra dice, si uno, si no tienes el deseo de escuchar enseñanzas, dice, no escuchar como desean las enseñanzas de los seres superiores es un obstáculo a la visión superior. Es decir, no escuchar esas enseñanzas es un obstáculo, nos impide conseguir la visión superior. Y también en ese mismo sutra dice, la visión superior surge de su causa. La visión superior que a su vez surge de la escucha y la contemplación. Y también incluso están citando a otro sutra que se llama el sutra, preguntas, las preguntas de Narayana. Y en este sutra dice, con la experiencia de escuchar las enseñanzas, obtienes sabiduría. Y con la sabiduría se pacifican totalmente los engaños. Y ahora pasamos al punto número 3, el requisito número 3, que es la contemplación adecuada. Y esta contemplación adecuada dice, es establecer correctamente los sutras definitivos e interpretables. Cuando los bodhisattvas están libres de dudas, pueden meditar con concentración en un punto. Y ahora no. La gente está en el mundo. Y a ver si hay más información ambiental. Vamos a hablar más de aquí y vamos a hablar. que están en este momento que se han visto. El métáforo se hace un poco más, que se ha visto un poco más. Hay que ver si hay un poco más. El métáforo se hace un poco más y más. Se ha visto un poco más, que estén un poco más. Aquí, en este punto que acabas de leer, hay mucho que hablar, mucho que se explica. Porque hay que escuchar enseñanzas, luego hay que analizarlas y reflexionar acerca de esas enseñanzas que hemos escuchado. El propio Buda dijo, Gelons y eruditos, no tomen mis palabras, no crean en mis palabras, únicamente porque dice, el Buda lo ha dicho. Y porque el Buda lo ha dicho, hay que respetarlas. Dice, ustedes como seres pensantes, seres inteligentes, utilicen su inteligencia, analicen bien estas enseñanzas. Si estas enseñanzas coinciden con la realidad, coinciden con lo que se está tratando, entonces se deben de hablar de ellas como definitivas. Si estas enseñanzas, pues, no coinciden mucho con lo que realmente es, entonces se debe de hablar de ellas como interpretativas. Es decir, y sobre este tema, sobre los que son definitivos e interpretativos en el contexto de postulados, es donde más se nota. Pero si lo planteamos de modo general, cuando, por ejemplo, cuando el Buda está dando enseñanzas y dice, todos los fenómenos compuestos son impermanentes, eso es definitivo. No hay, por más que uno lo analiza, no ve contradicción en ello, va de acuerdo con la realidad. Por ello, se llama definitivos. Pero luego hay otros, como por ejemplo, el que hace un momento Geshe la mencionó, que dice, mata a tu padre, mata a tu madre. Claro, esos tienen algo por detrás, por lo tanto son interpretativos. Y el Buda dice, aquellos que sean definitivos, aquellos que después de estarlos investigando y analizando, coinciden completamente con la realidad, van de acuerdo con esta filosofía, entonces son definitivos y debes de contemplarlos y meditarlos tal cual están ahí. Ahora, los que son interpretativos, a ellos tienes que, no puedes meditar en ellos tal cual como está escrito. ¿Entonces, eres mío? Ahora, eso es en general. Pero si ahora lo ponemos en el contexto específico de Kamalashila, desde la visión de Kamalashila, Kamalashila habla como definitivos aquellos que salen lo que es la palabra que ha salido directa del Buda, sonido directo del Buda. Eso los considera definitivos y también cuando se habla de vacuidad. Principalmente los textos en los que habla directamente de esa vacuidad. Eso los llama definitivos. Pero sin embargo, aquellos que están hablando de temas como todo fenómeno compuesto es impermanente, para Kamalashila eso es interpretativo. En el caso de los estudos, los estudios sonidos y los estudios con la vacuidad. Y un ejemplo para que se vea más claro, por ejemplo, en el Sutra del Corazón. Dice que estoy poniendo un ejemplo que ya está muy cerquita de nosotros, en nuestras manos. Para que veamos entre lo que unos consideran definitivos y otros interpretativos. Por ejemplo, el Sutra del Corazón, que lo conocemos. Para la escuela Prasanghika, eso es definitivo. Para la escuela de Kamalashila, eso es interpretativo. Porque claro, para la escuela Prasanghika, dice, no hay ni ojo, ni buen, tan, 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 ese tanto no hay, no hay, no hay. Pues para la escuela Prasanghika se refiere a que inherentemente no existe. Pero para la escuela de Kamalashila, que la escuela es batántrica, eso es interpretativo. Porque no hay, no hay ni ojo, ni un poco, ni un poco, ni un poco. El alimento de la gente es el que tiene que hacer, y el que tiene que hacer. Y luego, el alimento de la gente es el que tiene que hacer. Y luego, el alimento de los que tienen que hacer. Ya no, 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 no. Entonces, el distinguir entre definitivo e interpretativo, dice, lo tienes que desarrollar a través de tu inteligencia, analizándolo, investigándolo, si es, si no es, en el momento en el cual se consigue, claro, para poder, como se habrán dado cuenta, para poder distinguir entre interpretativo, definitivo, hubo mucho conocimiento que emplear, mucho análisis, mucha investigación, y hay que tener mucha sabiduría también para distinguir entre uno y otro, distinguir si es o no es, y así poderlo clasificar en uno u otro. Cuando se logra la calma mental y la visión superior, ya no hay duda alguna, ya está clarísimo, se dejan a un lado todas las dudas. Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, pues todavía no tenemos ese desarrollo intelectual, esa inteligencia para poder distinguir entre unos y otros, pues entonces nos confiamos en un maestro, escuchamos al maestro, escuchamos lo que nos está diciendo, y si nosotros no tenemos esa capacidad intelectual para llegar a entender lo que está diciendo y poderlo discernir entre una cosa a la otra, pues entonces nos confiamos en lo que dice el maestro, será como dice el maestro, yo todavía no tengo esa capacidad para comprenderlo en su totalidad, pero si lo dice el maestro, será como el maestro, es decir, generar una fe, aunque sea una fe ciega, esa también nos puede beneficiar. Ahora, aquí por ejemplo, en el texto, por eso nos dice, en el texto se está hablando de que si por ejemplo existe esa duda, si no se tiene claro, ahora les digo que dice, si, porque dice, cuando están libres de duda, cuando tienen calma mental y visión superior, ya no hay duda alguna, ya está todo muy claro, si no, si todavía no tenemos esa claridad, si la duda y la indecisión les domina, serán como un hombre en un cruce que no sabe qué camino seguir, y entonces no vamos ni para adelante ni para atrás, nos quedamos ahí. Por eso es que, o por un lado, o utilizando nuestro razonamiento, nuestra lógica, desarrollando nuestras cualidades y alcanzando un nivel superior en que podamos tener estos logros, que nos ayuda a tener claridad total, vamos avanzando, o por el otro lado, aunque no tengamos este conocimiento, este razonamiento, esta lógica, pues nos basamos en una fe ciega, que si nuestro maestro nos dice, esto es así, pues por lo menos seguir ese camino que nos dice el maestro, aunque sea, siguiéndolo con una fe ciega, también nos va, nos va a beneficiar a seguir avanzando. Sí, no, no, nos va a beneficiar, ya no, 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 sur el maestro. ¿Qué es lo más que se ha hecho en el que se le explica? Cuando lo explica en el que se le explica en el que se ha hecho, luego dice para los yoguis yoguis estamos hablando de un ser ya muy avanzado con ciertos logros pero incluso también aunque aquí dice yoguis también podemos aplicarlo para los meditadores los que están enfocándose en esa la meditación dice deben evitar siempre el pescado la carne etcétera deben comer con moderación y evitar comidas que no sean saludables sí muy bien Entonces, dice, por lo tanto, los bodhisattvas que han reunido todos estos requisitos previos para la meditación en la calma mental, es decir, ya cuando están todos esos prerequisitos tanto para la calma mental como para la visión superior, deberían comenzar a meditar. Cuando medite, cuando ya está en ese proceso de contemplación, el yogui primero debe contemplar las prácticas preparatorias. Debe ir al baño en un lugar que sea agradable, libre de ruidos perturbadores y también debe de pensar de llevar a todos los seres al estado de la iluminación. Y entonces debe manifestar una gran compasión el pensamiento de desear liberar a los seres y rendir homenaje a todos los budas y bodhisattvas de las diez direcciones tocando en la tierra con los cuatro miembros y la cabeza. En pocas palabras, uno tiene primero que generar una buena motivación y luego hacer postraciones. Hacer postraciones, está hablando, cuando, es que aquí no han dicho los de los... Bueno, los cuatro miembros y la cabeza. Lo que pasa es que se habla en el texto tibetano, habla de cinco. Contando las cabezas son cinco. y entonces Y entonces, a partir de eso, pues habla de tener, lo leo, debe colocar una imagen de los budas y bodhisattvas, como puede ser una pintura delante suyo o en algún otro lugar, y debería hacer tantos ofrecimientos y alabanzas como pueda. Debería confesar sus acciones negativas y regocijarse del mérito de todos los demás seres. Es decir, nos está hablando de hacer ofrecimientos, alabanzas, purificar, todo esto es los seis preliminares. ¿Cuáles son estos seis? José. O seis prácticas preparatorias, también se le llama. La limpieza, preparar la habitación, ayuda. Ropa chesa. Adoptar la cultura de la adecuada, los siete puntos, el toma de refugio original y las siete ramas. Es decir, como ya no, aquí hay algo que quedó. También se le llamó, también el agua que se le llamó sin que se le llamó sin que se les llamó sin que se le llamó sin que se les llamó sin que se le llamó sin que se le llamara. Churpa? Si no vengan a su esposa como tantas fritas. Entonces quiere que su esposa se ha quedado. Entonces se ha quedado en el módulo y en el lugar de la casa. Cuidado. Entonces sería la preparación del lugar, establecer el cuerpo, palabra y mente de los Budas, las representaciones de ellos, hacer ofrecimientos, sentarse en la postura correcta, invocar al campo de méritos, hacer la toma de refugio, la generación de la mente de la bodhichitta, la práctica de las siete ramas y el mandala y hacer súplicas. Así es. Entonces, Entonces Kamalashila, siguiendo esos preliminares, está diciendo que necesitamos Necesitamos un cojín que sea agradable, que sea suave y cómodo, que estemos a gusto, eso por un lado Y ya que tenemos ese cojín que está a gusto y suave y agradable, entonces tomar la postura de los de Bailochana Entonces cuando se habla de la postura de Bailochana, se está hablando de la postura que se tiene que mantener, en la que debe demorar el cuerpo Que a veces se habla de 7 puntos o a veces se habla de 8 Y también nos dice, bueno, si podemos quedarnos en la postura de Bailochana, en la cual está en la postura de loto completo, pues perfecto Pero si no podemos ponernos en ese loto completo, pues por lo menos medio loto, que le llama Y cuando nosotros estamos en esa postura de loto, que debemos de reflexionar o pensar Esa es para Carlos La broma, la broma Ahora la respuesta es verdadera. No sé, que Buda también adopta esa postura y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sangye Ran, dí la Shubha Reza. Ah. Sangye, Sangye Shakyatupa. Kiko, la Shubha Reza. Kiko, la Shubha Reza. Dí, Trenso Reza. Dí, Trenso Reza. Eso es un acompañante. Dí, ¡Drenso Reza. Tuang Opreza, de la Udía, de los �90s. Pero, en su En su Porque, bueno, el Buda, nuestro Buda, de esta época, Buda Shakyamuni, en realidad, él alcanzó el estado de un Buda antes, anteriormente, de aparecer en este mundo como Buda. Sin embargo, cuando aparece en este mundo y representa la Budeidad, porque hay una historia común y extraordinaria, y la extraordinaria es que, en realidad, ya había alcanzado el estado de un Buda antes. La historia común es de que alcanzó el estado de un Buda en esa vida. Entonces, por eso, trata de representar ese logro de la Budeidad, pues, en Bodgaya, sentado en Bodgaya, con las piernas en la postura de Loto. Y él hace una promesa que dice, pues, yo no me voy a levantar de aquí hasta que logre eliminar mis recorrecimientos de los engaños, mis recorrecimientos a la sabiduría y pueda... Y que pueda dominar a los cuatro maras. Hasta que no logre todo eso, no me voy a levantar de aquí. Y hasta que no logre la Budeidad, no me levanto de aquí. Entonces, esa es la promesa que nos lleva a recordar cuando nosotros nos sentamos en esa postura. De que vamos a trabajar con nuestros oscurecimientos, con nuestros engaños, tratar de eliminarlos. Y es eso, recordar esa promesa del Buda. Tienes que, por eso, si nosotros lo recuerdan, recordamos, al momento en que estamos sentados en la postura de Loto o Semiloto, aunque nos duelen las piernas y aunque nos moleste la postura, pensamos, pues, vale la pena, porque estamos recordando esa promesa del Buda. Entonces, vale la pena este dolor, no pasa nada porque estoy acumulando méritos. Porque no es simplemente sentarse en la postura de Loto y ya está, sino que nosotros pensamos, entonces hay que utilizar nuestro pensamiento y utilizar esa postura para ayudarnos a recordar y pensar qué significa. No, 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 no. La información fue llena. Y bueno, entonces, el siguiente punto que hay que recordar cuando estamos, cuando nos ponemos en la postura, es los ojos. También hay que recordar cómo tienen que estar los ojos. Los ojos, se dice, no tienen que estar completamente abiertos ni estar totalmente cerrados. Porque si nosotros tenemos los ojos completamente abiertos, pues eso está favoreciendo a la distracción. Y si nosotros tenemos los ojos completamente cerrados, eso es la condición que facilita que se dé el sopor mental. Por eso los ojos no tienen que estar ni totalmente abiertos ni totalmente cerrados, sino un punto intermedio. Que se dice, pues un punto intermedio sería poner la mirada en la punta de la nariz. Y que se la dice, para aquellos que tienen la suerte de tener una nariz grande, lo tienen muy fácil. Pero esto también será un punto importante, mirar también hacia la punta de la nariz. Y por otro lado, Geshe la ha escuchado de algunos traductores que le han comentado que en el... Que también se dice que cuando uno está contemplando la visión superior, los ojos tienen que estar completamente abiertos, viendo hacia el espacio. Y dice que nunca he visto realmente un texto donde se exponga esas ideas. Y las explicaciones que yo siempre utilizo es basándome precisamente en este texto de Estadios de Camino, de acuerdo a la explicación que da. Y la explicación de aquí es entreabiertos los ojos. Entonces dice Geshe la, pues ahora ni con los ojos completamente abiertos, ni con los ojos totalmente cerrados, nos vamos a comer. Gracias. 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 Gracias.